A la cuenta de 3, 2, 1, va Toda la belleza, la destreza, la fuerza No fue un buen lunes para Kina en mal partida Su vehemencia le jugó una mala pasada Mientras competía contra Melisa Loza, sufrió un duro golpe en la pierna Como para no creerlo, la guerrera aguantó el dolor hasta ganar el punto a favor de su equipo Ya desechó Kina mal partida, pero Melisa, Dios no se resigna Vamos, 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 aquí se viene Melisa Cuidado Kina, tranquila Kina, tranquila Tranquilo Kina, cuidado, 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 por favor Aquí está, ya inició su trabajo con la mariposa Kina mal partida Y aquí está Melisa Claro Kina, Kina mal partida, Dios en un ventaja Kina mal partida, lo último Kina mal partida Ya Kina, ha sido muy fuerte el golpe que se ha dado Kina, tranquila Vamos a pedir a los médicos, por favor, rápidamente que vengan a ayudar a Kina El dolor era insoportable Entre lágrimas, Kina fue llevada de emergencia a una clínica para que reciba la atención adecuada Ese es el gran problema cuando se quiso parar Un aplauso para Kina mal partida que da todo en cada punto Lamentablemente a veces al dar todo pasa la línea y se produce lo que acabamos de ver Pero increíble porque ella continuó con el juego y obtuvo el punto para las cobras Cumberto 3, 2 y 4 Sobre la nar م Burger King la banca No, ya estoy, estoy enforzándome, entiendes, y... It... A saw... Me enredé ahí y... Qué puedo decir? No, esto de acá es, no sé qué sucede, me tiene que ser un accidente, desgraciadamente me accidenta Su principal adversaria y sobre todo su capitán lamentaron el incidente Lo que pasa es que es tan vehemente como lo han visto ahora, que lamentablemente se ha golpeado por su vehemencia, se bloquea Entonces a eso siempre voy, ¿no? Quina, por eso le hablo, quinita, concéntrate en esto, en pleno juego, quina, cuidados, ¿no? Para no lastimarnos, ¿no? Nada más Pero espero que ya esté bien, que se recupere pronto, de verdad que es la guerrera más fuerte, esto es guerra y la necesitamos en las cobras, ¿no? Patricio Parodi también sufre un percance, mientras competía contra Gino Pesaresi, un inoportuno Calambre lo obligó a dejar el juego Un juego extremo, un juego terriblemente agotado ¡Bien, Pesaresi, ¿qué tal salto? Impresionante, Gino Pesaresi ¡Bien recuperación la de Pesaresi! ¡Uh, se ha calabroso! Saca la palabra, Patricio Calambre, Patricio sufrió calambre ¡Ayuda a Luzzi, ayuda a Luzzi! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Gino! Sigue Gino Pesaresi Ayuda a Patricio que está con calambre Sigue, sigue Pesaresi ¡Vamos! Continúa Gino Pesaresi Sí, un calambre, sí, por el extremo O sea, mucha fuerza todo el día, ¿no? Porque he entrenado todo el día, más estos juegos que han sido fuertes Ya el cuerpo a veces se cansa, ¿no? Esa calambre también Bueno, tan bien que no estiré A pesar de todo, los leones lideraron el programa 80 a 0 Situación que, por supuesto, merecía celebración A pesar que a Gino Cereto no le gustó mucho cierta actitud de Sebastián ¡Aquí se en el final! ¡Punto para los leones! ¡Punto entonces para los leones! Este, y nos hemos cruzado Y él me ha rozado la oreja Y esa rozada de oreja con la pita me ha activado Y dije, no, que yo Entonces, fue la calatura en el momento En el siguiente juego, atrás de... Mientras que todo saltaba, atrás de cámaras hemos conversado Este, ya quedamos bien, en realidad Fue el momento